¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Paradero Perú. Esta vez vamos a conversar sobre las relaciones entre Irán e Israel, que como saben, o muchos deben de saber, son sumamente tensas, involucran a toda la región, y bueno, en determinadas circunstancias pareciera que se está al borde de un conflicto armado que podría tener repercusiones quizás no solo regionales, sino mundiales, globales. En todo caso, será seguramente uno de los temas que conversaremos con nuestros dos invitados, con Farid Cajat, él es profesor de la Universidad Católica, y con Ramiro Escobar, él es periodista y columnista del diario La República. Ambos, muchísimas gracias. A ti, señor. Farid, para comenzar, para iniciar la conversación con un tema absolutamente anecdótico, no sé cuán anecdótico, que fue este famoso poema de Wundergras. Wundergras, yo lo leí en el país de España, debo decir, en español, ¿no? Lo publicaron en portada, por lo menos en la versión digital que yo leí, ¿no? Y Wundergras, un poema, o sea, en realidad no era un poema, ¿no? Era una especie de texto articulado, bueno, por un artista como es, como el premio Nobel, como es Wundergras, y que era, digamos, una especie de atrevimiento, por decirlo, como él mismo lo decía, de un alemán que se quería sacar lo complejo de encima, los sentimientos de culpa, y quería hablar claramente sobre este tema, ¿no? ¿Qué te apareció? No solo lo que dijo Wundergras, sino el impacto que tuvo y las reacciones que provocó. Bueno, primero, él quería romper, digamos, el pacto infame de hablar a media voz, por lo menos en términos de González Prada, en el sentido de que es obvio que el Estado alemán perpetró uno de los genocidios más horrendos de la historia de la humanidad contra varios pueblos, pero fundamentalmente contra el pueblo judío, también contra los gitanos, cosas que se suele olvidar. El número de muertos, según los historiadores, fluctúa entre 5,5 y 6,5 millones, por eso la cifra convencional de 6, que parte de las diferencias. Y, claro, digamos, en Alemania había esta actitud legítima, en buena medida, de no criticar al Estado que pretende representar al pueblo que había sido víctima de ese genocidio. Dicho esto, sin embargo, yo añadiría, y rara vez se dice que si un pueblo ha hecho un esfuerzo denodado por tener una visión autocrítica de su propia historia, sin escamotear los pasajes más atroces, ese ha sido el pueblo alemán. Algunos podrían decir que Alemania hizo eso porque perdió la guerra, pero Japón también perdió la guerra y Japón no hizo nada equivalente. Claro, tampoco cometió un genocidio equivalente, pero cometió una serie de atrocidades que le tardó décadas reconocer, a diferencia de Alemania. Y bueno, la prueba de que todavía es un tabú la crítica directa y firme a políticas israelíes, aunque atenten contra el derecho internacional humanitario, es la reacción, porque hasta los verdes han criticado a Gras. Él tiene un detalle que probablemente sea lo más gestionable. El tema de... De su juventud, ¿no? Haber sido ese, ese. Sí. Y además en el poema el hablar de una posible destrucción de Irán por parte de Israel, cosa que no está en realidad en agenda, salvo en el escenario más dantesco que nadie cree particularmente probable. Pero es sintomático que incluso gente de izquierda que en privado sería crítica de Israel, en público, lo haya criticado, ¿no? Y creo que esa es parte del tema. O sea, él dice que lo que él dijo no es algo que no se diga en privado en Alemania, pero sigue siendo políticamente incorrecto decirlo públicamente. De acuerdo. Para ti, Rami, no sé si lo viste. Sí, claro, claro. Leí el poema, leí las reacciones y me sorprendió esto que comenta Farid, ¿no? Esa especie de gargamontón contra Gunter Grass como si hubiera puesto el leo en la llaga. Y ahí complementaría diciendo algo, ¿no? En realidad, el recurso de Tilar de Antisemita a cualquiera que critique al Estado de Israel, ¿no? No al pueblo israelí, no, digamos, al pueblo judío, digamos. O al pueblo judío, ¿no? Me parece que es un recurso bastante manido y que en muchos casos es injusto, ¿no? Y es más, yo contaría algo, yo mismo he estado en Israel y he visto manifestaciones en la época de Ariel y Sharon contra la política de Ariel y Sharon, ¿no? Y eran manifestaciones que criticaban la política oficial de ese momento. Incluso recientemente han habido manifestaciones, ¿no es cierto? Yo he leído en diarios europeos, ya no me acuerdo en cuál, manifestaciones de gente joven, de jóvenes, incluso una expresión por internet, ¿no? O sea, ya no me acuerdo cuál, pero era una figura muy simpática, muy bonita, de que no queremos hacer la guerra, algo así. Claro, hay soledos disidentes. Exacto, que salía desde los propios judíos, o sea, dándole una, como lanzando una... son los disidentes, rabinos disidentes que están en contra de esa política, con el agregado de que en este momento la política, y por eso ya podemos asomarnos al tema iranino, es una política muy dura, muy aventurada, ¿no? De insinuar, o más que insinuar, que se va a atacar Irán. Entonces, en un contexto así, creo que hay que calmar las aguas y ver lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Y en vez de, digamos, pedir la cabeza de un escritor que puede haberse que saber bien el poema, me pareció malo dicho ese paso del interno. En realidad no es un poema, es un poema, es una... Claro, ¿no? Pero, pero digamos... Es casi un comunicado, un brunzamiento. Mira, yo me quedaría con lo que dijo Shlomo Ben-Abi, un ex canciller israelí, ¿no? Que era muy crítico de Gunther Grass, muy crítico de lo que dijo, pero a la vez añadió que él estaba en desacuerdo con la política actual, ¿no? Entonces esas voces existen, ¿no? De acuerdo. Entonces no tiene que haber por qué haber uniformidad en ese criterio. Y antes que sigamos conversando, que me había olvidado de hacer esa acotación al comienzo del programa, que hemos hecho esfuerzos, la verdad, bastantes, nos viene al caso nombrar personas para que en este programa contemos con opiniones contrarias, o sea, distintas, porque yo preveía más o menos cuál era la posición que tiene Farita Cajata, además él la ha escrito y tiene opinión pública, y también Ramiro Escobar, entonces yo, hemos hecho esfuerzos para que haya... Ahí nacía vacía, creo. Sí, efectivamente, pero lamentablemente no lo hemos conseguido, ¿no? Ojalá que una siguiente vez sí eso se logre para que podamos intercambiar, confrontar opiniones sobre un asunto tan importante para la paz mundial, ¿no? Ahora, en relación con... Regresando al tema, tú, Farid, ¿cómo ves el asunto? ¿Qué es posible que antes de la elección norteamericana, que es el 4 de noviembre, ¿no es cierto? La elección norteamericana, la elección presidencial norteamericana, ¿pueda producirse un ataque israelí a Irán? Yo tiendo a ser escéptico respecto a esa posibilidad, creo que Obama es perfectamente consciente de que no le conviene, digamos, un ataque contra Irán, si la respuesta iraní es mayor de lo que esperan los escenarios más optimistas desde la perspectiva israelí, digamos, tendría un efecto dramático sobre el precio internacional del petróleo, porque Irán podría, por ejemplo, bloquear el estrecho de Hormuz, y en un contexto en el cual Inglaterra y España acaban de entrar nuevamente en recesión tres años después de la última, y una recesión particularmente profunda, Estados Unidos va a crecer entre 2 y 3%, China misma empieza a tener problemas porque tiene un mercado interno todavía pequeño y está teniendo problemas para exportar en las cantidades que pudieran sostener el crecimiento de su economía. En ese contexto eso genera una nueva crisis o una nueva recesión global. Lo último que necesita Obama cuando ya tiene problemas. En términos prácticos lo que estás diciendo es que el precio del petróleo se dispararía, ¿no es cierto? Es muy probable. Escasearía y se dispararía. Se dispararía y en un contexto como el actual eso sería el tiro de gracia para cualquier perspectiva de recuperación. Sin embargo, yo también creo que hay la conciencia de que es poco probable que solamente con sanciones Irán decida finalmente no construir bombas atómicas. Entonces, claro, hay esta presunción de que tiene que haber una espada de amocles pendiendo sobre las cabezas de los ayatolas, sobre las testas de los ayatolas que implique la posibilidad de un ataque militar. Esa tiene que ser una opción creíble, eso es lo que piensa incluso Obama para que Irán haga lo que se espera, el régimen iraní haga lo que se espera de él. Entonces, claro, eso implica que a veces hay que asusar el espectro de un ataque más de lo necesario probablemente, porque finalmente rara vez se hacen tantos anuncios. O sea, la amenaza como un factor disuasivo, digamos. Un factor disuasivo. Dicho esto, no es imposible, no creo que sea lo más probable, pero no es imposible que Israel decida atacar por cuenta propia y arrastra a Estados Unidos a una guerra en la que preferiría no estar. O sea, que le dé hechos consumados de alguna manera. Sí, yo no lo creo altamente probable, menos aún con lo que ha declarado recientemente el jefe del comando conjunto israelí. Porque una cosa interesante en Estados Unidos con Bush en el pasado y en Israel con el actual gobierno es que los más belicistas son civiles que nunca han peleado una guerra. Bueno, depende del caso. En Israel sí, en el caso de la administración Bush nadie había peleado una guerra y los militares son los que ponen la voz de cordura. En el caso de Israelí, el jefe del comando conjunto y el jefe de la inteligencia exterior los dos han, digamos, tratado de poner paños fríos sobre la crisis. ¿Por qué han dicho ellos? El jefe del comando conjunto ha dicho explícitamente que cree que Irán es un actor racional porque una de las razones para justificar el ataque es que si Irán tuviera bombas atómicas siendo un actor irracional no podría ser disuadido de usarlas ante la perspectiva de su propia destrucción. Dice es un actor racional lo mismo que dijo el jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas norteamericanas no ha decidido construir una bomba a diferencia de lo que dice su gobierno pero a similitud de lo que dice la inteligencia estadounidense y muy probablemente no decida construir una bomba aunque él sí dice que una de las razones por las que no lo haría es la disuasión que implica la amenaza de un ataque israelí. Esta declaración el jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas de Israel la ha hecho ¿cuándo? hace dos días hace dos días esta semana el general Benjamín Gantz hace dos días vamos a hacer una breve pausa y retornamos Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene Tiene un análisis político-económico tiene una buena combinación entre política y economía creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú del periodismo escrito hace investigación inversión económica y de la buena A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú Es creativa es inteligente y tiene rigor y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso Leo Poder Estamos conversando sobre la tensión entre Irán e Israel con Farid Kajat él es profesor de la Universidad Católica y con Ramiro Escobar él es periodista y columnista del diario La República Ramiro una de las tesis que lleva digamos a la posición que tiene Israel y que tiene un sector además también de la digamos de la élite política norteamericana y también europea es que Irán sí está construyendo o va a construir ineludible ineludiblemente armas nucleares eso está probado ¿qué información tiene esto al respecto? Bueno, eso sería el gran reportaje de investigación internacional de comienzo de siglo porque nadie lo ha probado todos son presunciones pero por supuesto la desconfianza es esperable la desconfianza de las grandes potencias occidentales frente a la posibilidad de que Irán lo haga pero esto comentaba Farid de esta declaración de un militar los militares suelen saber de lo que hablan suelen saber qué cosa es una guerra suelen tener más información de inteligencia entonces si este general y me imagino que la comunidad de inteligencia funciona y funciona bien entre Estados Unidos e Israel ¿no es cierto? entonces ahí hay un vaso comunicante si él declara eso y el jefe también del comando del comando junto norteamericano declara lo mismo es que es evidente que hay una sin hilo digamos es casi seguro que hubiera una conversación ¿no es cierto? y una puesta de acuerdo entre ambos en cuanto a la caracterización de la situación ¿no? exacto pero además yo no estoy en Irán ¿no? pero conocido iraní si recuerdo haber conversado en Europa con una persona que vivía y que era la esposa de un amigo y la visión que se tiene de lo que es Irán desde fuera parece distar mucho hay mucha leyenda urbana e internacional digamos sobre lo que es Irán ¿no? o sea efectivamente si un jefe militar israelí dice acá hay gente racional eso va en contraposición pues de la imagen que tenemos de estos ayatolas este locos este disparados ¿no? probablemente haya en el liderazgo civil el verbo amayineyad por ejemplo es un verbo que suele ser díscolo ¿no? pero quienes realmente toman las decisiones probablemente piensan las cosas mucho más veces saben incluso el riesgo que podría correr Irán ¿no? si es que se embarque a una aventura de este tipo no sería algo que no tendría un costo para ellos un costo no solamente frente a Estados Unidos y Israel sino en la región en la vecindad árabe que los está marcando ¿no? acuérdate que hay malas relaciones lo que estás diciendo es que la vecindad árabe porque bueno Irán no es persa pero efectivamente en la vecindad árabe que es su vecindad no ven ni quieren la guerra no pero por supuesto ¿no? acuérdate que hay un famoso cable de Wikileaks que no trascendió mucho pero a mí me me provocó una especie de risa un poco siniestra es un príncipe saudí pidiéndole a Estados Unidos que ataque Irán ¿no? o sea las relaciones satanarias sauditas e Irán por ejemplo no son buenas hay un esquema entre Irán Siria Irak de preminencia chiquita ahí está el poder de Arabia Saudita sería un mal negocio para ellos también meterse en una guerra porque tendrían en contra no solo Israel sino probablemente una resistencia de parte de la comunidad árabe que los metería en un gran problema ¿no? yo quisiera decir en qué estaría de acuerdo si hubiera venido un representante de una posición discrepante estaría de acuerdo en que el régimen iraní es un régimen autoritario autoritario es un régimen autoritario que viola derechos humanos de su propia población sobre todo de minorías religiosas como los los sunitas de la fe los sunitas sobre todo miembros de la fe Baha'i ya porque habiendo sido parte del Islam crearon una religión nueva con nuevos profetas y digamos se tiene menos menos tolerancia frente a los herejes que frente a los infieles de acuerdo esto finalmente vieron la luz de la revelación y le dieron la espalda entonces han sido particularmente maltratados los Baha'i y es un régimen que ha ocultado información y representa un porcentaje más o menos pequeño simplemente que hay un particular enseñamiento hacia ellos y además es un régimen que ha ocultado información a la agencia internacional de energía atómica la que estaba haciendo la supervisión digamos la que fue nombrada por Naciones Unidas el consejo de seguridad para que haga el seguimiento y además es la que el tratado de no proliferación nuclear del cual Irán es suscriptor digamos encomienda este tipo de... Irán le ha escondido información si hay un caso notorio que es una central de... creo que era una centrifugadora era de centrifugadoras donde se estaba construyendo y nos enteramos porque la inteligencia americana por satélite imágenes satelitales la descubre Irán no la había reportado y claro el argumento iraní es que como todavía estaba en proceso de construcción no la iban a reportar la iban a reportar pero una vez que estuviera lista la agencia internacional de energía atómica alegó que eso era un incumplimiento entonces digamos el régimen iraní es un régimen que merece muchas de las críticas que se hace o sea tú dices para tratar de sintetizar es un régimen autoritario diríamos que tiene claros rasgos dictatoriales o no o solamente autoritarios bueno digamos comparado con la región es bastante benigno o sea comparado con Arabia Saudita para empezar el rol de la mujer en Irán las mujeres votan y hubo una vicepresidenta mujer en Arabia Saudita nadie vota pero menos aún las mujeres que ni siquiera pueden conducir auto de acuerdo segundo no es digamos no son no son muy claros sus objetivos de digamos en relación con enriquecimiento de uranio y lo que es su propósito final si digamos la inteligencia americana que sería la más interesada y la más preocupada en caso de que hubiera un fin militar dice no han decidido aún si desean o no construir una bomba atómica y están lejos tecnológicamente de esa posibilidad lo que algunos autores y digamos gente de la comunidad de inteligencia israelí americana piensan y yo tiendo a coincidir con ellos es que lo que Irán si querría aunque estuvo incondicional es tener la tecnología necesaria para estar en el umbral de poder construir una bomba atómica en caso de que llegara a necesitarla para fines disuasivos de acuerdo ahora partiendo de ese supuesto del que ha planteado Farid y que no solo es él sino que es de de altos funcionarios norteamericanos y judíos de que Irán no está a punto de construir una bomba atómica ni por el momento tiene la clara voluntad de hacerlo ¿no es cierto? y que ¿por qué? volteemos a la cosa ¿por qué Israel estaría? ¿por qué? a ver hablando es bien difícil que si el jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas judías o de Israel tiene esta información no la tenga también el gobierno ¿no es cierto? o sea es clarísimo ¿por qué el gobierno a diferencia del jefe militar si tiene el objetivo de atacar Irán? o sea ¿qué motiva? ¿qué moviliza al gobierno por ejemplo de detallar? bueno por un lado yo creo que es un estilo político propio este grupo o sea acordate que acordémonos que el Likud que está en el gobierno es un Likud o sea más extremo digamos está Lieberman a Víctor Lieberman que es el canciller ¿no? que dice cosas francamente extremistas ¿no? el mismo Netanyahu es alguien de un discurso muy áspero no solo eso sino que está leyendo justamente hoy que en estos días se han construido nuevas colonias ¿no? así contraviniendo la opinión de Estados Unidos incluso ¿no? en la Cisjordania ¿no? claro entonces hay un discurso político y una práctica política ¿no? que digamos es extrema dentro de lo que es el Likud y dentro de lo que es la derecha israelí ¿no? Lieberman incluso es un extremista derecha ¿no? eso tiene un cierto calado en parte de la población israelí no mayoritario no hay que confundirse yo contaba hace un rato que yo he visto protestas que no se puede tener una mirada en bloque de ninguna manera pero si es posible que él esté tratando de instalar ese discurso para mantenerse en vigencia política ¿no? también para mantener digamos algún tipo de gravitación geopolítica en el escenario al tener un discurso duro y captar las miradas y decir ¿no? y no podría ser una decisión digamos preventiva o es un exceso como decisión preventiva bueno yo creo que sí porque hay antecedentes bueno habría que recordar que hay cosas que no se menciona ¿no? el elefante en la cristalería y sin embargo pasa desapercibido israel tiene según la propia inteligencia occidental y adquirió la tecnología con asistencia francesa en su momento tendría digamos no lo niega en todo caso hasta 200 ojivas nucleares ¿no? o sea israel tiene una política de mantener el monopolio de las bombas atómicas en la región a diferencia de Irán no ha suscrito el tratado de no proliferación nuclear cosa que rara cada vez se menciona cuando se discute este tema yo le digo a mis alumnos digamos esto de que Irán es la amenaza cuando uno lo pone en perspectiva Estados Unidos y Israel representan 700 mil millones de dólares de gasto militar Irán 10 mil millones Estados Unidos tiene 200 mil entre Estados Unidos y Israel bueno 600 y tantos Estados Unidos y Israel 40 mil no no tengo la cifra para ser honesto pero decenas de miles de millones sí no creo que llega a 40 pero no estoy seguro Irán 10 mil Estados Unidos tiene miles de ojivas nucleares Israel cientos Irán cero y el problema que esté construyendo una y Estados Unidos tiene bases militares docenas de bases o algún tipo de emplazamiento militar en la cercanía de Irán Irán no tiene ninguna fuera de su territorio Israel y Estados Unidos han invadido a varios países de la región incluso contraviniendo el derecho internacional Irán no invadió a nadie entonces digamos esto de que Irán es la amenaza francamente es discutible tuvo una guerra con Irak pero fue Irak el catacó con apoyo occidental lo que sí hace Irán es apoyar grupos armados que utilizan métodos terroristas que es el caso de los chiítas en Irak que es el caso que es Bolán que es Bolán en el Líbano pero por otro lado y eso lo dice la inteligencia americana Israel utiliza un grupo terrorista y es sindicado como terrorista por el departamento de estado de los Estados Unidos los Mujahideen al-Halk para asesinar científicos nucleares iraníes hace poco digamos hace unos meses asesinaron a uno tres dos o tres van cuatro 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 entonces digamos yo pondría el tema en contexto dicho esto sin embargo Israel quiere tener el monopolio nuclear y ha atacado preventivamente en el caso de Irak el reactor nuclear bajo supervisión internacional en ese caso de Osirak en 1981 y un blanco no muy bien determinado en el caso de Siria porque Siria no permitió que nadie vaya a ver de qué naturaleza era el blanco pero que Israel alega que era un programa de armas de destrucción masiva o sea Israel si tiene una política de ataques preventivos incluso en situaciones en donde no hay evidencia de un programa nuclear para fines militares de acuerdo vamos a hacer una breve pausa y retornamos nuevamente me encanta leer poder me gustan los temas que trae en cada edición me gusta como toca cada uno de esos temas con la debida profundidad con el análisis serio con una buena compilación de información Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y poder es un instrumento muy importante para ellos es sumamente valioso porque además de darle agilidad permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo estamos acá en paradero perú conversando con Farid Cajal profesor de la Universidad Católica y con Ramiro Escobar periodista y columnista del diario La República estamos hablando sobre Irán Israel y en general sobre la situación en esa siempre delicada o por lo menos delicada después de la segunda guerra mundial región ¿no? del Medio Oriente para un poco ir un poquito más allá de lo que hemos estado conversando es es clara la posición de Estados Unidos digamos apoya a Israel pero con más cautela ¿no es cierto? de la que lo apoyaban los gobiernos republicanos Obama ha sido más cauto no ha aceptado esta propuesta de una de una invasión de un ataque a Irán y por otro lado están países como Rusia y China Rusia y China si son aún más conservadores o sea digamos más conservadores en el sentido de prácticamente estar en desacuerdo ¿no? y no prácticamente sin el prácticamente estar en desacuerdo y se ha manifestado en el Consejo de Seguridad ¿no? o sea han impedido cualquier tipo de acuerdo en el Consejo de Seguridad al respecto es verdad también que China y Rusia tienen intereses petroleros importantes en Irán ¿no? como decía creo que tú lo decías necesidades pasadas o lo escribí lo leí en una columna tuya que decía que no sé qué canciller o primer ministro inglés decía que en política exterior no hay lealtades sino intereses ¿no? o sea que eso es lo que existe ¿no? y creo que aquí estamos en un caso no es que no es que los chinos y los rusos tampoco sean unos querubines o sea no estamos hablando para nada de eso pero tienen intereses distintos a los que tiene Estados Unidos y tiene Israel de cara a Irán ¿no es cierto? pero ¿qué opinas tú Ramiro en todo caso sobre la actitud de estos dos países que son muy importantes? bueno la oposición de Rusia y China en el Consejo de Seguridad ya se ha vuelto un penoso clásico digamos en la política internacional bloquean resoluciones con respecto a Siria por ejemplo ¿no? tienen intereses militares en la región en el caso de Siria la relación con la antigua Unión Soviética y Siria era es de larga data y ahora con Rusia pero además hay un detalle adicional imagínate que Rusia y China en algún momento dejen pasar una resolución para afectar o incidir de alguna manera en la política interna de un país ellos tienen problemas adentro con Chechenia en el caso de Rusia con los uigures y el Tíbet en el caso de China no quieren crear un precedente la vez pasada hablaba con un amigo que había vivido en China que bueno es bastante simpatizante digamos del régimen chino o por lo menos lo trata de alguna gentileza notable y él decía que bueno que la política exterior de los chinos es así no meterse no perecen no meterse tampoco se metan conmigo claro exacto no me meto pero no se metan conmigo y esa actitud se ha mantenido y yo lamentablemente creo que no va a cambiar salvo que ocurra algo grave pero ya lo que ocurre en Siria es bastante grave se ha logrado como ustedes saben un acuerdo con vía de autodeterminación de los pueblos como orientación que como manejo va a estar extremo digamos no va a pasarse de ahí pero que tiene sus segundas de proteger intereses militares económicos sin duda por supuesto entonces no hay digamos una necesaria economía en esto no 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 nadie puede ser ingenuo acá pero en el caso de Irán China y Rusia tienen intereses energéticos petroleros o no China importa petróleo iraní Rusia es exportador de petróleo en ese sentido no es que le compre petróleo iraní pero contribuye con digamos la industria petrolera iraní a través de transferencia tecnológica dado que Irán no puede acceder a tecnología occidental en segundo lugar Rusia es digamos el principal abastecedor y asesor técnico en el programa nuclear iraní entonces claro eso le da a Rusia una cierta capacidad de interlocución que no tiene ninguna potencia occidental de acuerdo y de alguna manera también me imagino en determinadas circunstancias aparece como una especie de garantía de que están haciendo los iraníes claro tan así que por ejemplo Rusia tiene un equipo antiaéreo muy eficaz aparentemente y claro si hubiera un ataque contra Irán muy probablemente sería al menos en parte por aire fundamentalmente por aire y entonces Estados Unidos Israel digamos intercedieron ante Rusia para que no vende este equipo antiaéreo a Irán y finalmente no lo hizo entonces igual que en Siria Rusia juega a que tiene buenas relaciones con ambos bandos y por ende puede digamos jugar a hacer contrapeso balance dependiendo de las circunstancias China si importa China si es importador de petróleo iraní además China paga por adelantado para garantizar los embarques entonces China es el segundo consumidor de petróleo en el mundo el segundo importador si no me equivoco si segundo importador consumidor e importador de petróleo en el mundo Irán es una de sus fuentes abastecimiento relativamente importantes porque Irán no le vende a Estados Unidos y vende relativamente poco a Europa Occidental entonces China no tiene ningún interés en un incidente que pueda detener el flujo de petróleo que viene desde el Golfo sobre todo si no solo se detiene el flujo de Irán que sería el caso del Estrecho de Hormuz es una bueno se llama así precisamente porque es una franja muy delgada de mar a través de la cual pasa buena parte de la exportación de petróleo de todo el Golfo Pérsico no solo iraní si Irán logra bloquearlo en caso de una confrontación militar digamos no solo dejaría de salir el petróleo iraní dejaría de salir casi todo el petróleo de la zona de acuerdo y dime y en el caso y además hablando de China no solamente es importar masivamente como tú dices el segundo importador según lo que señalas sino calculo que para los chinos un conflicto armado en la región que traiga consecuencias como las que tú estás señalando ustedes están señalando significaría para su crecimiento económico un petardo no es cierto o sea si ya están con dificultades de mantener un crecimiento por encima del 7 8% que ya es un esfuerzo tremendo de los chinos una cuestión de este tipo podría crear un problema muy grave para ellos en relación con Siria porque es el otro digamos no está digamos Irán Irak no es cierto Siria Turquía no y claro hay como una un vaso comunicante de Irán que son mayoritariamente chiitas Irak que también son mayoritariamente chiitas aunque Saddam Hussein fuera sunita no es cierto era una minoría que gobernaba Irak y están los sirios que son mayoritariamente chiitas son sunitas mayoritariamente sunitas pero el gobierno es alagüita es cercano pero el gobierno es chiita es alagüita emparentado con los chiitas ok perfecto cercano a los chiitas exactamente muy bien y ahí digamos la posición de Irán es tiene una muy buena relación con el gobierno de Siria claro con el gobierno de Siria acuérdate que no no yo sé que en Siria hay una tremenda revuelta con miles de muertos efectivamente decenas de muertos es dramático lo que está pasando ¿no? y se ha roto una tregua negociada por Kofi Annan el ex secretario general de la ONU hoy día leí una noticia que había una masacre creo que en Jama uno de estos pueblos donde el levantamiento era mayor pero el digamos el trasvase de la presunción que siempre ha habido de parte de Israel y las potencias occidentales es que por ejemplo el trasvase de armas desde Irán a Siria para abastecer a Hezbollah que está en el Líbano es una cosa que ha sido constante ¿no? creo que si tú mueves el tablero o sea si por ejemplo a alguien se le ocurriera atacar Siria para como se hizo en Libia el negocio sería pésimo para todos ¿no? porque estallaría la zona subiría el petróleo ¿no? lo curioso es que yo creo que un país como Turquía estaría en contra ¿no? absolutamente en contra un país que ahora cada vez es más importante en esa zona ¿no? o sea los turcos pero además los turcos han criticado mucho al gobierno sirio ¿no? se han puesto claramente en contra ¿no? si se han puesto en contra pero no están no creo que estén a favor de una resolución militar es perder un fósforo en la que ellos además están creciendo en la que ellos están ganando hegemonía y presencia creciente ¿no? o sea si lo que hay que observar también que a mí me parece curioso y es una de las grandes elecciones de la política internacional en los últimos años es este esquema como surge ¿no? a Estados Unidos le sale mal la ecuación que quiso plantear ¿no? o sea no tiene un gobierno amigo en Irak ¿no? entonces este escenario es consecuencia claro Estados Unidos terminó en Irak haciendo alianza con sus principales enemigos que eran los chiitas se trajo abajo a los sunitas que de alguna manera eran un gobierno más laico por decirlo así un gobierno menos fundamentalista más pragmático y ahora tienen aliando con los con los más radicales eso fue algo tienes más poder chiita en la región ¿no? tienes Irak tienes Irán tienes Siria cosa que no ocurría antes en Irak por lo menos claro solo quería acotar si bien en general yo personalmente pienso que la actitud de Rusia y China frente al tema de Siria es lamentable si han permitido que se apruebe una resolución que básicamente trataría de implementar es lamentable perdóname ¿por qué? porque no quieren que se haga nada al principio bueno digamos sí básicamente porque al principio no permitían virtualmente tomar ninguna decisión que pudiera ser percibida como hostil al régimen sirio de acuerdo finalmente han aceptado la propuesta de Kofi Annan que el problema es que no se está implementando y no queda claro qué pasaría si es que no se implementa como todo parece indicar la propuesta implica entre otras cosas poner al menos 300 monitores en territorio sirio para garantizar un cese al fuego que no se está cumpliendo y hay unos cuantos monitores que se desplazan por el país pero lo impresionante es cómo van a una zona se detienen los combates se retiran los monitores y empiezan los bombardeos y peor aún entran gente de inteligencia para capturar a quienes tuvieron contacto con los monitores o sea es un juego el juego del gato y el ratón el que está en acción en Siria sin embargo yo creo que una de las razones por las que Occidente porque tampoco es que Occidente no tenga intereses en la materia ahora apuesta por la caída del régimen sirio cosa que no hacía en el pasado es que en el pasado veía el régimen sirio como un bastión de estabilidad regional era un gobierno laico era un gobierno racional predecible por ejemplo se dice que Siria está en estado de guerra con Israel desde 1973 lo que no se dice es que desde 1973 no se dispara un solo tiro desde Siria a territorio israelí pese a que Israel sigue ocupando territorio de Siria este régimen laico además se veía como un bastión de estabilidad no solo porque contenía las diferencias étnicas aunque en el fondo las asusaba unas contra otras y luego se presentaba a sí mismo como la única garantía de que no estallaran en tercer lugar Siria a diferencia de Libia es vecino de Israel y Turquía los dos principales aliados de la OTAN en el Medio Oriente y vecino de Irak un país que hasta la víspera estaba ocupado por Estados Unidos y además era enemigo de Al Qaeda o es enemigo de Al Qaeda de hecho Estados Unidos detenía o sea que había digamos que más o menos que de sobra argumentos como para Estados Unidos tenga una relación bastante buena con Siria bueno habían restablecido relaciones diplomáticas lo que creo que ha cambiado es Irán no Siria o sea en el sentido de que el poder creciente de Irán ahora es la principal amenaza para los intereses de la OTAN en la región y eso condiciona la política la actitud frente a Siria claro digamos hay autores y creo que tienen razón que dicen que Irán gracias a Estados Unidos involuntariamente ha logrado constituir un arco de mayoría shiita que va desde el oeste de Afganistán pasa por el propio Irán Irak que no solía ser un aliado iraní y ahora tiene un gobierno mayoría shiita Siria y Hezbollah en el Líbano se iba hasta el Mediterráneo y que claro Siria ahora es el gran aliado el único aliado estatal que tiene Irán en todo el Medio Oriente y es la correa de transmisión como decía Ramiro de la influencia de Irán en el Líbano entonces ahora tumbar esa ficha es importante para romper ese arco que había logrado constituirán y en medio de todo esto ¿cuál es el papel de Turquía? también la impresión que me da Turquía bueno digamos de lo que he leído y he seguido a Turquía porque me parece un país muy especial no conozco Turquía dicen que Estambul es una ciudad maravillosa dicho se pasó pero es una ciudad es un país perdón manejado por musulmanes ¿no es cierto? islamistas perdón pero moderados o sea que esa es una variante muy interesante muy importante que de alguna manera al parecer también quiere sacar cabeza en Egipto ¿no? un poco bajo la guía o la orientación o el ejemplo de Turquía que aceptan las reglas democráticas ¿no? han sido efectivamente muy duros con los 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 armenios y con los armenios también por supuesto a comienzos del siglo siglo XX ¿no? es totalmente cierto pero ahora parece como un país relativamente estable ¿no? bastante estable un país que tiene un crecimiento importante ¿no? y un país que se consolida ¿no? en la en la región y que digamos si yo veo el peso que tiene hoy Turquía con el que tenía hace 20 años o 30 años hay un cambio un cambio sustantivo ¿no? no sé qué opinas Ramiro vamos a hacer una breve pausa y retornamos con escuchando la opinión de Ramiro Escobar al respecto me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene tiene un análisis político-económico tiene una buena combinación entre política y economía creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú del periodismo escrito hace investigación inversión económica y de la buena a mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú es creativa es inteligente y tiene rigor y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder me encanta leer Poder me gusta los temas que trae en cada edición me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad con el análisis serio con una buena compilación de información leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y Poder es un instrumento muy importante para ello es sumamente valioso porque además de darle agilidad permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo estamos en Paraero Perú conversando sobre el medio oriente en realidad en especial nos hemos concentrado durante una etapa de la conversación entre las relaciones Irán con Israel y después hemos visto ya Siria Turquía estamos ahora viendo el caso de Turquía con Irak también con Farid Cajá que es profesor de la violencia católica y con Ramiro Escobar que es periodista y columnista del diario La República Ramiro justamente estábamos hablando sobre Irak y quedó una pregunta que te estaba haciendo sobre Turquía bueno Turquía no es un paisillo es un país grande no pertenece a la comunidad árabe pero si está en la zona de medio oriente además es un país que está tratando de entrar en la unión europea que está en la frontera entre medio oriente y Europa es un país que aspira a ser potencia y lo más importante en este momento es que también aspira a ser un referente político esta mezcla que tú dices en la raza es un momento país de mayoría musulmana moderada pero que acepta las reglas democráticas normales ha sido vista como una posibilidad en el momento en el cual se producen varias revueltas en el mundo árabe ¿qué va a pasar luego de que esto desemboque en algún tipo de desenlace político? ¿a qué sistema se puede caminar? el sistema de Turquía parece apropiado parece tentador aun cuando me parece que en los países árabes como Egipto por ejemplo o como Libia con más razón sería muy difícil transitar fácilmente a un sistema como el turco que tiene muchos años Libia quizás sea un caso ya más especial me parece por la fragmentación de la sociedad Libia una isperotribal terrible creo que es distinto claramente distinto a Egipto que es otra cosa y por supuesto a Turquía que creo que es un asunto diferente en ese sentido Farid tú ves a Turquía una especie de digamos un próximo socio de los BRICS o sea y segundo tú compartes la opinión de Ramiro de que frente a países como Egipto que son sumamente importantes en la región ¿no es cierto? ¿Turquía representa un referente? la respuesta a ambas preguntas es sí de hecho hay una cosa anecdótica ¿no? Turquía por un lado con el fin de la Unión Soviética empieza a tener más autonomía respecto a la OTAN alianza militar de la cual es integrante y esa autonomía crece no sólo con el nuevo gobierno islamista sino con la guerra de Irak a la que Turquía se opone y entonces además del hecho de que no se le está dando una oportunidad real de trabajar para acceder a la Unión Europea había este argumento de que Turquía se iba a orientar más hacia el Medio Oriente entonces y menos hacia Occidente cuando al canciller turco se le pregunta si Turquía va a este o oeste él dice ninguno va hacia arriba y en un contexto como el actual en la Unión Europea no creo que ahora su prioridad sea ingresar ahora serán los europeos los europeos probablemente felizmente no nos ha aceptado porque estaríamos con el euro y tendríamos todos los problemas que tienen y si bien Turquía tiene todavía problemas hay problemas de libertad de expresión hay problema del trato de los kurdos sin embargo es lo más cercano a una democracia representativa entre los países de mayoría musulmana del Medio Oriente y hay una encuesta que publicó hace unos meses el diario El País que es reconfortante en el sentido de que en el mundo árabe en medio de estas revueltas por cada persona que ve al régimen iraní como un modelo a seguir hay 6 personas que ven al régimen turco o sea que 6 a 1 a favor de los turcos 6 a 1 a favor de Turquía lo cual repito es reconfortante en el caso de Egipto hay elecciones en mayo son elecciones sui generis en el sentido de que se va a elegir presidente porque ya se eligió congreso con mayoría islamista que son los hermanos musulmanes pero digamos la segunda fuerza es más preocupante que es un grupo llamado salafista más integrista y más cercano a Arabia Saudita y luego hay un bloque entre liberal y de izquierda que dentro del congreso hay una comisión que está redactando una nueva constitución que va a establecer los poderes del presidente que se elige en mayo entonces el presidente electo no va a saber qué poderes tiene una vez que asuma porque todavía no se ha redactado la nueva constitución pero lo interesante es que tres de los candidatos principales fueron vetados exacto y eso ha creado una situación en la cual el voto se ha extendido a dispersar pero hay cuatro candidatos fundamentales el ex canciller de Mubarak dicho se de paso y ex secretario general de la liga árabe que es visto como el candidato más secular de todos Amermusa pero algunos lo ven como muy cercano al viejo régimen y tres candidatos islamistas pero con tonalidades muy distintas uno Abdel Lutof Abdel Foto que está cercano a la izquierda y los liberales más bien que han decidido lanzar no un candidato propio sino un islamista digamos defensor de los derechos de la mujer de los derechos humanos más cercano a ese tipo de posiciones el candidato de la hermandad musulmana que es el candidato de recambio porque tenían uno que ese ha sido vetado y el candidato de los salafistas según las encuestas esos son los cuatro candidatos con posibilidades de éxito lo interesante es que no hay un puntero claro el voto parece estar disperso entre esos cuatro y hay dos al menos más que si bien no van a pelear por el primer lugar están con posiciones expectantes ¿y tú ves consideras que va a respetarse el resultado o sea va a haber legitimidad básica como para que el gobierno que el que gane tenga un mínimo de digamos así de legitimidad que se pueda consolidar el problema que va a tener la naciente democracia egipcia es el problema que tuvieron las democracias latinoamericanas después de los periodos dictatoriales y es que los militares se van a los cuarteles pero no se van del poder es lógico retienen prerrogativas más allá de lo que indique la constitución de manera informal o de facto creo que ese va a ser el problema con los militares en Egipto han anunciado que se van a ir pero ellos controlan parte de la economía ahora una pregunta los militares egipcios entre ellos no hay fuertes corrientes islamistas o son pro occidentales son pro occidentales básicamente porque entre otras razones porque están formados y la tecnología y la tecnología occidental y además reciben 1300 millones de ayuda militar fundamentalmente bueno ayuda económica y militar pero va fundamentalmente a las fuerzas armadas de Estados Unidos cada año de acuerdo Egipto es el segundo receptor mundial de ayuda americana ahora ustedes coinciden que Egipto es un país clave me parece que es fundamental entre los países donde ha habido las insurrecciones salvo sacando Siria que es un país muy importante también Túnez Libia Bahrein que sigue que está en curso Egipto es el gran país no, no es cierto es vecino de Israel y es el país que lideró las guerras árabes contra Israel tiene de lejos el ejército más grande en número de efectivos más poderoso es el israelí pero el más grande en número de efectivos de todo el medio oriente tiene uno de cada cuatro árabes uno de cada cuatro árabes es egipcio y egipcio ha sido el centro Egipto perdón ha sido el centro de radiación cultural y política ¿qué población tiene Egipto? 80 millones más o menos 80 millones ¿y Turquía? Turquía es por ahí debe andar por ahí ¿no es cierto? un poquito menos pero también tiene un número parecido y para terminar porque ya nos quedan unos par de minutos el último país que digamos que nos está quedando sobre el que no hemos podido hablar prácticamente nada es Libia ¿no? parece que ahí si la situación es dramática ¿no? porque efectivamente Gaddafi bueno salió fue asesinado gran parte de sus hijos también pero digamos la estructura de recambio la fuerza de recambio pareciera que no existiera ¿no? lo que pasa es que lo que está pasando en Libia ahora a mi juicio es una consecuencia de lo que había antes que era poco a nivel de estructura política ¿no? casi no existían partidos políticos en Egipto por ejemplo si había una estructura mínima de partidos había elecciones bamba si quieres ¿no? pero existía algo en Libia no existía prácticamente nada yo escucho hablar de los hermanos musulmanes hace creo que décadas y había elecciones hermanos musulmanes habían elecciones y han participado y en algunos casos han ganado y han sido reprimidos duramente entonces es otra cosa pero en Libia no había nada es una estructura mínima que pueda sostener digamos la transición ¿no? este consejo nacional libio no es suficiente para poner una mínima paxorromana digamos entre el avíspero tribal que hay ¿no? entonces lo que estamos viendo es la consecuencia de haberse aventurado ¿son exactamente tribus o de qué estamos hablando ahí? son tribus de beduinos en muchos casos ¿no? y cada una con intereses propios y como ocurría salvando las distancias enormes por supuesto en la ex Yugoslavia había una mano fuerte que era la de Gadafi que daba prebendas para mantener cierta unidad ¿no? la diferencia que acá son mucho más tribus no hay una que empiece a dominar hay algunas que se involucraron en la revuelta otras que no los imanes estaban muy reprimidos en la época de Gadafi entonces todo eso ha contribuido a crear pues un hoya de grillos incontrolable ¿puede terminar dividiéndose Libia? cabe dentro de lo posible ahora el punto es que dividirse implicaría una nueva guerra civil más sangrienta que la anterior la gran ventaja que tiene Libia es que tiene un bálsamo el petróleo que puede servir para cerrar muchas heridas y la ventaja de las tribus a diferencia de las grandes divisiones étnicas digamos de grupos religiosos o lingüísticos es que las tribus pueden ser cooptadas con prebendas ¿no? de acuerdo y cuando hablamos de tribus en Libia para concluir ¿estamos hablando de grupos étnicos diferentes? no no estamos hablando de grupos étnicos son meduinos estamos hablando de grupos que hablan el mismo idioma en su mayoría son árabes casi todos son musulmanes en Libia son musulmanes o sea que son más que todo clanes por decirlo de alguna manera es que donde no había sindicatos no había partidos no había ni siquiera instituciones estatales ese es el tipo de organización más estructura patriarcal de clanes de poder es la forma como se organiza el poder en términos prácticos un apunte el año pasado yo estuve en el Zara Occidental otro día hablaremos de ese tema que es más complicado y por ejemplo ahí la población es bedivina y árabe también entonces uno tiende a creer que porque todos son bedivinos hay unidad pero ahí mismo no la hay los bedivinos tienen entre ellos mismos intereses propios y es más o menos lo que pasa en Libia Gaddafi pertenecía a una tribu y que al parecer lo estuvo apoyando resistió con él hasta el final de la revuelta pero otras no entonces no hay ahorita yo no veo en el Consejo Nacional Libio una mano que gobierne y diga bueno a ver vamos a sentarnos a conversar pero es verdad que el petróleo al final el asunto es donde está el petróleo y quien lo controla y una pregunta final en dos palabras yo sé que estoy embolado de tiempo yo sé que es una pregunta que es según de varios libros ¿por qué esta región sigue siendo desde hace décadas tan convulsa y tan sensible? ¿es el petróleo o hay otra razón? yo creo que es el petróleo hay una serie de estudios que revelan que la dependencia de actividades extractivas y en particular el petróleo está asociado a mayor probabilidad de autoritarismo mayor probabilidad de guerra civil de acuerdo ¿tú también opinas? sí también el petróleo con el agregado que históricamente también ha sido un punto neográfico del mundo antes que se cubriera el petróleo también hubo muchos problemas ahí siempre la posesión de Jerusalén y otro tipo de cosas que ocurrieron a lo largo de la historia cuando cae el petróleo en escena esto tiende a crecer junto como derroce de encuentro y también por supuesto de desencuentro entre occidente y el mundo y el mundo no occidental el mundo árabe ¿no es cierto? ¿no? en buena medida por el petróleo eso también es otro problema que cree el petróleo atrae intervenciones militares de potencias que quieren copar el recurso de acuerdo bien vamos a vamos terminando ya queremos agradecer muchísimo a Farid Cajat el profesor de la Universidad Católica y a Ramiro Escobar periodista columnista del diario La República por habernos brindado la oportunidad de tener de acercarnos al mundo al Medio Oriente y a no sé si a todos pero a alguno de los principales conflictos que sacuden en el Medio Oriente en especial a uno que le hemos dado no exclusivamente pero que le hemos dado especial énfasis es a la relación entre Israel e Irán muchas gracias y nos estamos encontrando la próxima semana